Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, yerubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salvo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salvo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te alabo 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 ¿Cómo no cantar yo, María? ¿Cómo no acordar de cada día? Si eres tú mi madre tan querida, si eras tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Y en aires de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Si eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Si eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Si eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones, madre mía, con tus bendiciones cada día. Rueda por mí para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. El amor de América, la rosa más bella, y eres luminosa estrella que Dios nos dejó. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Con tu poder, con tu poder fluye en mí, 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 divino ser. Con tu poder, con tu poder... Con tu poder, con tu poder fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Con tu poder, con tu poder fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Con tu poder fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Con tu poder fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Con tu poder fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Con tu poder fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Quiero más de 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 ti. El Espíritu Santo 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 ¡Suscríbete! 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 de tu amor. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí vivido ser con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí vivido ser. Fluye en mí, fluye en mí vivido ser con tu poder. ¡Gracias por ver! 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 Pues yo te amo Pues yo te amo Mi anhelo Mi deseo Es estar Junto a ti Mi anhelo Mi deseo Es tenerte Junto a mi Quiero más De ti Quiero más De ti Más De tu Presencia Están Viviendo En Mi Mi anhelo Mi deseo Es estar Es estar Junto a ti Junto a ti Quiero Quiero En En Quiero 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 Más Quiero Más Quiero 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 Más Quiero Más Quiero Quiero Más Quiero 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 Más Quiero 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 Más Quiero 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 Si eres espíritu, si eres mi amor, si eres mi amor, si eres mi amor. Que me inunde gracia y amor 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 mi divino ser fluye en mi fluye en mi fluye en mi divino ser con tu poder con tu poder que tu fuego sane en mi toda carencia de tu amor que mi vida resucite por la fuerza de tu amor que tu fuego sale en mi toda carencia de tu amor que mi vida resucite por la fuerza de tu amor que tu fuego de tu amor que tu fuego resucite to la fuerza que tu fuego tu fuego que tu qui quere que tu fuego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fluye en mí, 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 divino ser. Con tu poder, fluye en mí, 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 divino ser. Con tu poder, con tu poder. Con tu poder, con tu poder. Gracias por ver el video. 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 Porque sin ti Mi vida no tiene sentido Porque sin ti El alma muere de soledad Porque sin ti Camino como una verdad Porque sin ti No vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti, Señor, no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo, Señor Música Me entrego a ti Siento que al orar Con mi amor Con mi amor No tiene sentido Porque sin ti El alma muere de soledad Porque sin ti Porque sin ti Pues yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Gracias. Gracias. Gracias.